Hola amiguitos, ¿cómo están? Buenos días, feliz año nuevo 2024, primero de enero, por aquí en Ciudad de México son las 6 de la mañana, nosotros ya nos vamos al cerro, vamos a caminar para ver cómo se ve la ciudad, aunque está pues muy nublado, no sé si es neblina, humo, contaminación, pero el chiste que no se ve, mucha gente todavía sigue enfiestada y pues nosotros pues ya nos vamos al cerro a caminar un ratito. Desde casa amiguitos hay que caminar como un kilómetro y medio para entrar a la entrada del cerro, ahorita ni siquiera hay taxis, hay gente en la calle, sí, pero no hay taxis, hay gente todavía que se desveló y sigue todavía en la fiesta, sí hay mucho humo, mucha gente hace fogatas para estar ahí conviviendo con sus familiares o sus amigos y hay muchísimo humo. Apenas llegamos aquí a la iglesia, este es el santuario del niño Jesús, siempre me ha gustado mucho, parece un castillo, es una iglesia católica amigos, ahí en la puerta dice, yo soy la resurrección y no sé qué, ya se le borraron la vida, y la vida dice, yo soy la resurrección y la vida. Miren, está bien grandota. Bueno, pues sigamos amiguitos para que pues lleguemos más pronto a la entrada del cerro, es que hay una entrada, hay un saguán, donde uno entra y es el paso ya para el cerro. Toda esta basura que se ve aquí es porque tronaron cohetes, así dejan el basurero de los cohetes. Vean esa piedra, alguien le vino a pintar una calavera. Aquí ya comenzó a salir el sol, son los primeros rayos de este nuevo día. Y ya empieza a reflejarse el sol, hasta ahí arriba en el cerro. Y ya vieron, hasta ahí ya, ya se ve el sol. Entonces ahorita nosotros vamos a subir más o menos por donde se ve ese camino. Ahí, ahí va el camino para subir al cerro. Ya vieron amigos, cómo se ve arriba del cerro. Como que sí, esa nube. Ay, no sé, se ve algo precioso. Vean, chequen. ¿Ya vieron el cerro? ¿Cómo se ve? Ah, sí, ya está saliendo la neblina. Ya vieron, es la neblina que está saliendo del cráter del volcán. Porque ese cerro, yo les he contado que anteriormente pues fue un volcán. Y miren qué preciosa se ve la neblina. Todo ese resplandor blanco es neblina que está saliendo del cerro. ¿Ya vieron? Ay, se ve bien bonito. Con el sol, miren, todo alrededor. Pues ya vamos hasta esta parte. Lo único que nos falta subir es pues el cerro, todo eso. Llegando hasta la punta, hasta donde se ven esos árboles. Hasta ahí está otra cruz. Aquí está una cruz, pero la cruz más grande está ahí arriba. Aquí está un mirador, donde se ve bien bonito. Hacia varias partes de la ciudad. Miren, mi esposo ya está allá. Mi hijo grabando. De verdad que está muy bonito este lugar. Desde aquí se puede ver toda la ciudad. Ahorita pues está muy contaminado. Hay mucho humo. Dice un señor, nos estaba diciendo que pues quemaron muchos cohetes. Hicieron muchas fogatas. Entonces pues se nubló de contaminación la ciudad. No sé si se puede ver hasta allá. No sé si la cámara lo capte. Pero esos son algunos cerros todavía de nuestra ciudad. Y pues apenas si se alcanzan a ver los picos. Pero cuando no hay contaminación, desde aquí tenemos una vista muy linda de nuestra ciudad. El sol ya salió. Ya salió el sol. Ya se siente que subió un poquito más la temperatura. Porque de verdad que estaba muy frío. Aquí también vinieron a plasmar un santo. Creo que es San Miguel Arcángel. Ahí tiene sus alas. Ahí lo pintaron en la piedra. Y le dieron este... Pues la figura ahí hasta parece que es la cara del santo. Mira. ¿Ya vieron? Ahí le hicieron los ojos, la boca, el cabello, las alas. Es una pintura muy bonita aquí en medio de la naturaleza. Pues vamos... Ah, pues allá también está otro. Ya le vinieron a plasmar ahí las figuras a las piedras. Vamos a seguir subiendo, amiguitos. Porque todavía nos falta un poquito para caminar. Dice mi esposo que aquí hay una cueva. Vamos a ver. A ver si no me caigo por aquí. Se está saliendo vapor. Ahí, ¿a poco? A ver. Este también, Marco. Es cierto, amiguitos. Se está saliendo vapor. A ver si se logra ver. Oye, ¿de qué se le hace vapor? Se le hace respiradero del volcán. A ver, amiguitos, vamos a ver. Es cierto. Oh, sí es cierto. Está bien caliente. Se siente bochorno. Se siente como... Hasta como que no puede uno respirar muy bien porque está muy, muy caliente. A ver si ustedes logran captar el vapor. Se los estoy poniendo así porque sale de ahí el vapor. De verdad que se siente bien caliente. Se siente como... Ah, saben exactamente como cuando se salen de bañar en un baño. Y se siente muy, muy caliente. Muy, muy húmedo y bochornoso. Miren. Nada más que dice mi esposo que puede haber víboras ahí. Por lo mismo de que está caliente. Fíjense, amigos, que este volcán tiene varios respiraderos. Pero este... Este... Este en esta cueva es un respiradero de vapor. Mi mamá vive de aquel lado. Más o menos atrás de este volcán. ¿Y qué creen? Miren que ahí, antes, hace como cinco o seis años, había un hueco así en la tierra. Así estaba el hueco. Y ahí dicen las personas que viven por ahí que estaban cavando un pozo para sacar agua y poder regar pues esos terrenos de siembra que hay allá. Pero en lugar de agua salió fuego. Entonces nosotros sí fuimos a ver varias veces el fuego. Incluso uno de mis primeros videos fue ese volcán. Y yo le puse de título el fuego que sale de la tierra. Salía demasiado fuego. Era un gas que algún curioso fue a pues tirarle ahí un cerillo y prendió. Y pues se quemó, ¿no? Era gas, no tenía ningún olor, no olía absolutamente a nada. Pero ese fuego estaba día y noche ahí. Dicen las personas que así lloviera. A raudales ese fuego nunca se terminaba. Entonces decían que es un respiradero de este volcán. Este volcán... Este volcán tiene muchos respiraderos pero uno de ellos es de vapor como el que vimos y otros de fuego. Vamos aquí porque aquí está otra cueva. Lo que yo quiero ver es que si también está saliendo vapor de ahí. Aquí está la otra cueva, amigos. Esta sí ya la habíamos visto desde hace mucho. Ay, pero esta sí está honda, amigos. ¿Ya vieron? Esta es con un lazo. Esta sí. Oye, pero sí también se siente caliente. Un poquito. Miren. Esta es otra cueva. ¿Quién sabe si tenga salidas por otros lados? Pero me imagino que no. Porque, por ejemplo, aquí, ¿dónde va a tener salida? Nada más son como túneles acá. Ahí se va a meter mi esposo. A él sí le gusta andar explorando ahí. A mí sí me da miedo, amigos. Ten cuidado. Está caliente. ¿Está caliente también? Sí. Y sí te digo, como las víboras son de sangre fría, entonces aquí ya encontraron su lugar. Su casa, ¿no? Fíjate arriba. Es un... Aquí sí hay, pero ¿sabes qué? Ajá. Este, de esos animales... ¿Murciélagos? Zorros. ¿Zorros? Y hasta aquí se metieron a quemar cohetes porque aquí iban a aventar los ratoncitos. ¿Y tiene más para adentro? Sí, por allá hay más. Pero el problema es este... Hay que traer el detector a ver si no enterraron a alguien. El tesoro, ¿no? Sí, aquí defecaron los zorros. Ah. Sí es lo que dice que también se siente caliente ahí. Que hasta vinieron a aventar cohetes. Esta sí ya la habíamos visto, pero la otra de ahí abajo no. Esa es como una cueva nueva que apenas, pues, descubrimos. Y dicen... Y dicen que hay varias cuevas aquí, no nada más son esas. El problema es que, pues, nosotros no sabemos en dónde se encuentran. Son doce cuevas. ¿Doce? Ajá. Y dice mi esposo que son doce cuevas aquí. Y también hay una cueva muy grande en el Cerro de la Estrella, que está cerca de aquí. Sí, pero dicen que ahí, ahí en esa cueva, pues, sí está el maligno. Ahí en esa cueva van muchas personas a hacer muchas cosas de brujería y cosas así. Dicen que ahorita ya no se puede pasar hasta esa cueva. Ahorita ya está como protegida con una malla porque, pues, no sé qué accidentes hubo ahí. Y entonces ya la, como que la cancelaron, ¿no? Pero, pues, ahí ya saben que la gente no pide permiso y entra. Y ahí sí, dicen que es una cueva enorme. Muy, muy grande. Entonces, este, hace poco estaba viendo un youtuber también que entró a esa cueva. Y que ya no podía salir. Y lo que hizo fue rezar, rezar mucho. Y así volvió a ver la entrada. Es que él fue solito. Sí estaba viendo ese, ese, es un detectorista que tiene su canal en YouTube. Y luego, de repente, sí lo veo. Y es lo que estaba contando. Y le digo a mi esposo, pues, qué miedo. Porque, imagínate, si ya no encuentras la salida y ya no puedes salir. Pues, no, yo a esas cosas sí, sí le temo, amigos. Sí le temo que ya no pueda salir. Incluso, muchas personas dicen que también, este, hay cuevas que están encantadas. Entonces, esas cuevas se cierran en cierto día del año. Yo recuerdo que hay una en mi pueblo que dicen que si te metes a esa cueva, te metes un 3 de mayo, ya no sales hasta el siguiente año. Entonces, tú piensas que ese mismo día entraste a la cueva, pero no. Regresas a tu casa y ya ha pasado un año completo. Entonces, este, sí, hay cuevas, así que, pues, tienen cierto misterio. Y a esas cuevas, sí, es a las que les temo. Bueno, pues, quién sabe, ¿verdad? A veces son mitos, historias de los abuelos. Pero que sí se ha logrado a escuchar, ¿no? Esporádicamente, pero, pues, sí, suele ocurrir. Como dicen que, con plática, el camino se hace más corto. Ya vamos acá subiendo. Aquí, al pie del cerro. Entonces, vamos a ir hasta allá. Ya falta poquito, pero esta es la parte más fea para subir al cerro. Digo fea porque, ¿vieron? Las piedras están sueltas. Si ustedes llegan a pisar así como que muy suavecito, se resbalan las piedras y, pues, uno se cae. Yo he venido y me he caído. Pero, así, entre todo este tiempo que hemos venido muchas veces, pues, las constantes caminatas al cerro. Más o menos ya conocemos el camino. Es este, ¿no? Hay un dicho que dice que si caminas solo, llegarás más rápido. No tengo las piedras. Si caminas acompañado, llegarás más rápido. Sí. Mi marido ya anda agarrando aquí este maguey y tiene espinas. Ya te vas a pinchar ahí una inyección. Sí, está feo el camino, pero es poco el tramo. En realidad, nosotros hemos puesto el cuentapasos. Y, pues, no son ni dos kilómetros para subir al cerro. No. Bueno, desde la casa, ¿no? Desde la casa. Pero la mera subida no es mucho. Está feo nada más el camino. Y, por lo mismo, que está inclinado. Vamos a subir. A seguir subiendo. Ya quedó ahí atrás la cruz blanca. ¿Ya vieron? Pues, llegamos, amigos. Todavía nos falta para llegar a la cruz. Vamos a darle una vuelta al cráter. Y ya después llegamos a... Salimos a donde está la cruz. ¿Se está en la cruz? Sí. Yo subí desde el día de muertos. Y todas estas plantas estaban floreciendo en aquel mes. Y ahorita, pues, ya se secó. Ya todas están secas. Entonces, para darle la vuelta al cráter, todavía es así. Todo, todo, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Y salir aquí en la cruz. Todavía están lejos. La circunferencia del cráter es muy grande. Entonces, desde donde se pueda, les voy a mostrar que también se puede bajar al cráter, al hoyo del volcán. Sí se puede bajar. Cuando llueve, aquí, o cuando hay neblina, todo aquí se llena de neblina. Y el hueco que se ve ahí, también, a ver de cuenta, la neblina llega, se mete al hueco. Y después, cuando viene el sol, ya sale. Eso es lo que sucedió hace un ratito que yo les estaba mostrando cómo se veía el cerro. Aunque todavía sobreviven unas cuantas flores. Pero ya, la mayoría, pues, ya se secó. Miren, aquí hay otra calavera, casi igual que la que les mostré ahí abajo. ¿Quién sabe? Es como una marca, ¿no? Ah, miren, aquí sí se puede ver el cráter. Todo lo de ahí abajo es el cráter del volcán. En Semana Santa, aquí se reúne mucha gente el sábado de gloria. En el sábado de gloria viene mucha gente. Y se pone todo alrededor, uno tras otro. Así como está mi esposo, se van poniendo alrededor del cráter. Vienen, hacen una misa aquí. Y al final, pues, todos se agarran de las manos y tienen que hacer la cadena humana que le dé vuelta al cráter del volcán. Sube muchísima gente en esos días. Bien tempranito ya la gente está subiendo. Ahorita, cuando subimos, había personas ahí. Esas personas se fueron a darle la vuelta al cráter del volcán. Pero de aquel lado, creo que están allá. Entonces, por aquí no las vamos a encontrar porque nosotros vamos así. Al contrario. ¿Hace mucho frío acá? Sí, acá abajo sí hace muchísimo frío. Aquí abajo del cráter. A ver si me puedo subir en esta piedra para mostrarles. Pero en realidad sí se puede bajar. Sí se puede caminar todo allá abajo. Nada más que yo. Ay, no me da muchísimo miedo de las víboras. Vean cómo se ve. Todo hasta allá. Incluso una vez, vimos una cueva por allá. También hay otra cueva. Y en una ocasión, un señor andaba por aquí, este, recolectando miel de avispas. Entonces, traía un bote y llevaba bastantes, este, miel en panal. Muchos panales con miel que por ahí vienen a... Ellos saben dónde están y vienen a, pues, a cosechar la miel. Miren cómo ya se ve. El sol, pues, ya le dio todo ahí. Yo creo que más en una hora o un poco, un poquito menos. Ya, este, pues, llega el sol todo aquí en el cráter del volcán. Pero desde aquí donde estamos parados se siente mucho el frío que sale de allá abajo del volcán. Este es el cráter. Es un hueco grandote. Entonces, nosotros pensamos que de aquí salen los vapores. O, este, los que salen por allá, por las cuevas que están aquí al pie del cerro. Vean aquí dónde está mi hijo sentado. Está bien alto. ¿Ya vieron? Hasta allá abajo se ve. Es que para bajar al cráter, aquí va el caminito. Uno va bajando, pero sí está feo porque hay mucha piedra de esa suelta. Y, pues, amiguitos, llegamos hasta aquí donde está la cruz grande. Aquí les estoy mostrando. Es una cruz de cemento. Hasta arriba dice que tiene a Nuestra Señora del Consuelo. Toda la gente que sube únicamente viene hasta esta cruz. Les voy a mostrar de este otro lado, pero creo que tiene la misma imagen. Miren, es una cruz. No sé cuántos metros tenga de alta, pero, pues, sí está bastante alta. Ahí la podemos ver. Y, pues, aquí se ve nuevamente el cráter del volcán. ¿Vieron? Hace un rato estábamos de aquel lado. Entonces, ahora ya nos venimos de este lado. Hay varios caminos para bajar. El que les estaba yo mostrando está allá. Más o menos donde les estoy señalando. Hay otro de este lado. También ahí se puede bajar. Pero, pues, no hay nada. Únicamente plantas. Y, pues, la ciudad apenas si se alcanza a ver. Realmente hay mucha contaminación. Mucho humo. Y apenas si se alcanza a ver un poquito. Pues, ya vamos bajando, amigos. Ya llegamos hasta la cruz. Ahí había gente. Incluso vino un muchacho a hacer ejercicio. Vino a correr. Estuvo ahí. Bajo. Él sí bajó hasta el cráter del volcán. Pero igual ya se vino. Ya va bajando. A ver si ahorita lo logramos ver. Si ya bajó. No sé si se vino por este camino. Yo solamente lo veía que venía para acá. Aunque hay varios caminos para subir. Pero sí está feo, amigos. Aunque la bajada, pues, es mucho más rápido que la subida. No sé si no. No sé si... ¿Qué pasa? Allá viene bajando mi esposo, de verdad que sí está bien feo. A mí me costó, yo sentía que ya casi me caía. Hay algunos lugares que está una parte muy alta. Este camino se deslavó porque antes estaba muy bien y ya se cayó. Sí, está bien feo, ¿verdad? Está bien resbalosa por las piedras. No, pues ya bajó. Otra vez se fue de cuernos ahí. Oye, el hombro araña. El hombro araña no se caía. Allá va. Todo revolcado va a llegar. Y amiguitos, ya casi prácticamente estamos ya hasta aquí abajo del cerro. Y pues yo creo que hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy. Espero que les haya gustado esta visita al cerro. Y nos vemos muy próximamente en un nuevo vlog. Pero antes, voy a presentar a los miembros de mi canal. Como miembro de mi canal tenemos a Juan Elba. Juan Elba tiene un canal de vlogs. Es un canal familiar muy bonito. En su canal nos comparte, pues, prácticamente su vida cotidiana con su familia. Nos muestra lugares que visita. Lugares que están cerca de donde ella vive. De verdad que ese canal es muy recomendable. Vayan con ella. Vayan a visitarla. Yo estoy segura que les va a encantar llegar a su casita. Y pues amiguitos, me despido. Espero que les guste este volcante Tlalmanche que está aquí cerca de mi casa. Y nos vemos, pues, en otro video.